¡Buenos días chicos! Bienvenidos al canal Predator Física Mediterráneo. Aún seguimos con el estado de alarma, no nos queda otra que hacer otro tutorial, va un poquito enlazado junto con el tutorial de la semana pasada de la pesca al vivo y es un poquito de los nudos que utilizo. Os enseñaré otro nudo que es el que utilizo para unir líneas tanto en spinning con el bajo de línea y la línea principal tanto como en surcasting. Aprovecharé para aplicar el nudo con el segundo anzuelo corredizo, que me lo habéis pedido varios y luego el nudo que utilizo para empatillar los anzuelos y para unir todo lo que serían los plomos, las grapas, etcétera. ¡Buenos días chicos! Sin más charla, ¡vamos a ello! Siempre anzuelos de anilla. Los de pala no me gustan dado que al tensar la línea cuando pasa por aquí algunos me los han llegado a romper. Por lo tanto siempre pesco con anzuelos de pala, ya sean grandes, ya sean pequeños. Un centímetro, lo cogemos y damos vueltas hasta cubrir el centímetro que hemos dejado. Damos un par de vueltas para atrás. Lo importante meterlo, lo veis como está el anzuelo, por delante. Y ya tendríamos nuestro nudo hecho. Si os fijáis no queda ningún sobrante de hilo por aquí. No se tiene que cortar nada y sobre todo no nos molesta al meter los cucos y los cebos que no les podría llegar hasta hasta romper y todo. Deshacemos el nudo y ahora vamos a por otro que también me habéis dicho un par de personas. Bueno, un par, unas cuantas personas. Veamos, vamos a ver, ¿cómo lo haríamos? Cojo. Este sería el anzuelo móvil. Cogemos 10, 15, 20 centímetros de hilo. sujetamos el anzuelo y línea a la que irá amarrada aquí vuelvo a sujetar el otro extremo del hilo y aquí hacemos un bucle cojo y se trata de pasar 6-7 vueltas y ahora por el otro extremo tiramos y tensamos cortamos los sobrantes y ya lo tendríamos y luego el nudo que más utilizo yo para unir merillones plomos los urfes pasamos y pongo la puntita del dedo y damos vueltas 1, 2, 3, 4, 5 este es un 0,50 le pego 5 vueltas a un 0,20 le pegaría 8 o 9 vueltas una vez que ya lo tenemos asiliado lo pasamos por aquí a debajo y por el bucle este que nos queda aquí volvemos a pasar el extremo humedecemos y tiramos y así nos quedaría el nudo cortaremos el sobrante y este nudo está a prueba de monstruos y Gracias por ver el video.